Argentina firmó acuerdos de servicios aéreos, cooperación agrícola e inversiones. La reunión entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par de Indonesia, Susilo Yudhoyono, concluyó hoy con la firma de tres acuerdos, de cooperación agrícola, de servicios aéreos y de cooperación en inversiones. El canciller Héctor Timerman y su par indonesio, Marti Natalegowa, firmaron por su parte el acuerdo de servicios aéreos entre ambas naciones. En tanto, el ministro de Agricultura, Norberto Yaguar, rubricó con su par el memorándum de cooperación agrícola. El canciller Timerman y la Agencia de Inversiones de Indonesia firmaron el memorándum de entendimiento en materia de cooperación en inversiones. Estos acuerdos se realizaron en el Salón Cretencial Hall del Palacio de Gobierno. Una vez finalizada la firma de los acuerdos, ambos presidentes realizaron una conferencia de prensa.